ADN está en todo Chile. Viña del Mar, Valparaíso y Quilpue, 94.1. San Antonio, 91.5. Isla de Pascua, 88.3. ADN, somos Actualidad, Deportes, Noticias. Somos Actualidad, Deportes, Noticias. ADN, 91.7. Porque Chile se construye con las voces de todos. Eduardo Fuentes y Lucho Hernández conversan y se conectan con el Ciudadano ADN. Entrevistas, Actualidad, Música, Opinión y Buena Compañía. Aquí comienza el Ciudadano ADN, 91.7. Actualidad, Deportes, Noticias. Fue el Ciudadano ADN. Junto a Eduardo Fuentes y Lucho Hernández. Entrevistas, Actualidad, Música, Opinión y Buena Compañía. Ciudadano ADN, 91.7. Actualidad, Deportes, Noticias. 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 Actualidad, Deportes, Noticias.